Muy buenos días sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier hoy sábado 28 de octubre del año 2023 la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de dos apóstoles san simón y san judas estamos en la vigésimo novena semana del tiempo ordinario y en la primera semana del salterio consagremos entonces esta mañana al señor a través de este rezo de las laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén salmo 62 2 al 9 el alma sedienta de dios antífona este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a las sombras de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado daniel 3 57 al 88 punto 56 toda la creación alabe al señor antífona nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos creaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor juego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor bríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos salmo 149 alegría de los santos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando dice el señor cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando dice el señor lectura breve de la carta a los efesios ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu los nombrarás príncipes sobre toda la tierra los nombrarás príncipes sobre toda la tierra harán memorable tu nombre señor sobre toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra cántico evangélico antífona el muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero y su lámpara es el cordero preces queridos hermanos habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos demos gracias a nuestro padre por todos sus dones diciendo el coro de los apóstoles te ensalza señor por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre que nos transmitieron los apóstoles con la cual nos alimentamos y vivimos el coro de los apóstoles te ensalza señor por la mesa de tu palabra que nos transmitieron los apóstoles con la cual se nos comunica la luz y el gozo el coro de los apóstoles te ensalza señor por tu iglesia santa edificada sobre el fundamento de los apóstoles por la cual nos integramos en la unidad el coro de los apóstoles te ensalza señor por la purificación del bautismo y de la penitencia confiada a los apóstoles con la cual quedamos limpios de todos los pecados el coro de los apóstoles te ensalza señor señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y unoelo periódico por las unidades concluyamos nuestra oración diciendo juntos las Palabras de Nuestro Maestro Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede Y vivamos durante todo el día en acción de gracias Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Señor Dios nuestro Que nos llevaste al conocimiento de tu nombre Por la predicación de los apóstoles Te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas Tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!